Top 5 formas de reproducción animal que te sorprenderán. Número 1. Platelmintos o gusanos planos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se reproducen los gusanos planos? Si creían que lo sabían todos sobre la reproducción animal, les aseguro que se sorprenderán con lo que les contaré hoy. Hoy les hablaré sobre la forma más extraña de reproducción de los platelmintos, también conocidos como gusanos planos. Los platelmintos son una clase de animales que se caracterizan por tener un cuerpo plano y alargado, como si se tratara de una cinta. Pero lo que realmente hace que estos animales sean interesantes es la forma en que se reproducen. Algunas especies de gusanos planos son capaces de realizar reproducción asexual, es decir, sin necesidad de un compañero. En este tipo de reproducción, el gusano plano es capaz de regenerar su cuerpo y dividirse en dos. Cada mitad del gusano plano será capaz de regenerar las partes que le faltan para formar un nuevo individuo completo. Esta forma de reproducción es conocida como fisión binaria y es muy común en algunas especies de platelmintos. Pero hay una forma aún más extraña de reproducción en los gusanos planos. Algunas especies son hermafroditas, es decir, tienen tanto órganos sexuales masculinos como femeninos. Pero lo que realmente sorprende es cómo se aparean estos gusanos. En lugar de realizar el apareamiento de manera tradicional, los gusanos planos se enfrentan en un duelo de espadas. Sí, lo has oído bien. Los gusanos planos tienen una especie de espada en sus cuerpos que utilizan para luchar por la oportunidad de inseminar al otro. Durante este duelo, cada gusano intenta apuñalar al otro con su espada para depositar su esperma en su cuerpo. El gusano que logra apuñalar primero es el que insemina al otro y se convierte en el padre de los descendientes. Y así es como los platelmintos o gusanos planos llevan a cabo una de las formas más extrañas de reproducción en el reino animal. La fisión binaria y el duelo de espadas son solo algunas de las cosas que hacen a estos animales tan interesantes. Número 2. Pez payaso. El pez payaso es una especie de pez que se encuentra en las aguas cálidas del Pacífico y del Océano Índico. Pero lo que realmente hace a estos peces tan peculiares es la forma en que se reproducen. A diferencia de otros peces, los machos y las hembras de los pez payaso tienen roles definidos en el proceso de reproducción. Durante la época de reproducción, la hembra del pez payaso pone sus huevos en una superficie plana y dura cerca del arrecife de coral. Después de poner los huevos, la hembra espera a que el macho los fertilice. Pero aquí viene lo curioso. Es el macho del pez payaso el encargado de proteger los huevos y cuidar de los alevines que nazcan de ellos. El macho del pez payaso se encarga de cuidar los huevos y los alevines durante todo el proceso de desarrollo. El macho limpia los huevos para que estén libres de algas y otros depredadores y los protege de los peces y otros animales que puedan devorarlos. Además, el macho también mueve constantemente sus aletas para oxigenar el agua y asegurarse de que los huevos y los alevines tengan suficiente oxígeno. Una vez que los alevines nacen, el macho del pez payaso sigue cuidando de ellos durante un tiempo, hasta que puedan nadar por su cuenta y vivir en libertad. Es interesante saber que, durante todo este proceso, el macho del pez payaso sigue siendo el responsable de proteger y cuidar de los huevos y los alevines, mientras que la hembra simplemente pone los huevos y se aleja. El pez payaso lleva a cabo una de las formas de reproducción más extrañas del mundo animal. Los roles definidos entre machos y hembras y la responsabilidad del cuidado de los huevos y los alevines por parte del macho hacen que esta especie de pez sea aún más interesante. Número 3. Leiolepis engobantrii. El leiolepis engobantrii es un tipo de lagarto que se encuentra en Vietnam. A simple vista, parece un lagarto común y corriente, pero su forma de reproducción es lo que lo hace único. La especie es completamente asexual, lo que significa que no necesita de un compañero para reproducirse. El leiolepis engobantrii es capaz de clonarse a sí mismo para producir crías. La hembra del lagarto puede crear un huevo por partenogénesis, lo que significa que puede fertilizar sus propios óvulos sin necesidad de un macho. El huevo se desarrolla en la hembra hasta que el lagarto bebé está listo para nacer. Lo más sorprendente de esta especie es que, después de nacer, los bebés del leiolepis engobantrii son completamente idénticos a su madre. Esto significa que la especie es capaz de reproducirse sin variación genética, lo que hace que todos los lagartos sean clones entre sí. Aunque la reproducción asexual no es algo nuevo en el reino animal, lo que hace que el leiolepis engobantrii sea tan interesante es que es la primera especie de lagarto conocida que es capaz de clonarse a sí misma. Los científicos han estado estudiando a estos lagartos para entender mejor cómo funciona la reproducción asexual y cómo pueden aplicarse estos conocimientos en otros campos de la biología. El leiolepis engobantrii es una especie de lagarto que ha sido descubierto recientemente y que tiene una forma de reproducción asexual que ha dejado perplejos a los científicos. La capacidad de clonarse a sí mismo y producir crías idénticas ha sido un verdadero enigma para los biólogos, y su estudio ha permitido una mejor comprensión de la reproducción asexual en el reino animal. Número 4. Antechinus marrones. ¿Has oído hablar del Antechinus marrones? Este pequeño marsupial australiano ha dejado perplejos a los científicos con su forma de reproducción única. El Antechinus marrones es un marsupial de tamaño pequeño a mediano que se encuentra en el sureste de Australia. Aunque los Antechinus marrones se aparean como cualquier otro animal, su forma de reproducción única se produce después del apareamiento. Los machos del Antechinus marrones tienen una estrategia de apareamiento única. Durante la temporada de apareamiento, los machos copulan con tantas hembras como puedan durante un período de dos o tres semanas. Sin embargo, esta estrategia de apareamiento agresiva tiene un precio. El estrés y la fatiga asociados con el apareamiento prolongado debilitan el sistema inmunológico del macho y lo hacen susceptible a enfermedades. Después de la temporada de apareamiento, todos los machos mueren debido a un colapso del sistema inmunológico. Este fenómeno se conoce como suicidio reproductivo. Pero lo que hace que la forma de reproducción del Antechinus marrones sea aún más extraña es como sus crías nacen y crecen. Las hembras del Antechinus marrones tienen una forma de reproducción llamada superfetación. Esto significa que la hembra puede tener varios embriones en diferentes etapas de desarrollo en su útero al mismo tiempo. Después del apareamiento, los óvulos de la hembra son fertilizados y comienzan a desarrollarse en el útero. Pero a medida que nacen, también puede haber un segundo apareamiento y otra serie de embriones se desarrollan en el mismo útero. Esta estrategia de reproducción asegura que, aunque la mayoría de los machos mueran después de la temporada de apareamiento, haya suficientes crías para mantener la especie. Además, cada camada tiene una variabilidad genética, lo que aumenta la posibilidad de que algunas de las crías sobrevivan a los depredadores y otros peligros. El Antechinus marrones es un pequeño marsupial que ha evolucionado una forma única de reproducción para asegurar la supervivencia de la especie. La estrategia de apareamiento agresiva de los machos y la superfetación de las hembras hacen que la forma de reproducción del Antechinus marrones sea una de las más extrañas y fascinantes del mundo animal. Número 5. Pez Lofiformes. Los Lofiformes, también conocidos como peces avisales, son una familia de peces de aguas profundas que viven en todo el mundo. La mayoría de los Lofiformes son depredadores, con bocas grandes y mandíbulas extensibles llenas de dientes afilados, y usan una técnica llamada iluminación de señuelo, para atraer a sus presas hacia sus mandíbulas. Sin embargo, lo que hace que los Lofiformes sean aún más interesantes es su forma de reproducción. Los Lofiformes hembras tienen un órgano reproductor modificado llamado iisium, o antena, que actúa como un señuelo para atraer a los machos. La antena es una estructura larga y delgada que se asemeja a un gusano o un crustáceo y se mueve con movimientos ondulantes. Cuando un macho se acerca a la antena, la hembra libera huevos fertilizados en su dirección. Pero lo que hace que la forma de reproducción de los Lofiformes sea aún más extraña es lo que sucede después. Los huevos fertilizados se eclosionan en larvas de pez abisal, que flotan en el agua en busca de alimento. Sin embargo, algunas especies de Lofiformes tienen larvas tan extrañas que se parecen más a alienígenas que a peces. Las larvas tienen una cabeza enorme con dientes filosos, una aleta dorsal larga y puntiaguda, y una cola en forma de látigo. Estas larvas, conocidas como larvas de huevo, pueden flotar libremente en el océano durante meses antes de convertirse en adultos. Esta forma de reproducción ha ayudado a los Lofiformes a sobrevivir y prosperar en los oscuros y peligrosos océanos profundos. Si te gustó mi video no olvides dejar tu like, compartir y comentar, suscríbete si no lo estás, y así apoyas a mi pequeño canal. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por ver el video.